Con el folio doscientos nueve solicitamos haga uso del micrófono Esperanza Martínez Maruri. Buenos días señor presidente municipal y regidores y las personas que estén aquí presentes. Por medio de la presente, permito solicitar a ustedes una aceptación de propuesta que los vecinos de la colonia Nuevo México, que es una colonia, pues no, ya tiene veintiocho años, yo como presidente, representante de la colonia, veinte años, pretendemos que a la cual es un una construcción de una aula, usos múltiples del terreno, que tenemos dicho obra en solo traer beneficios a nosotros, sino también a las colonias aderañas que son la Francisco y Madero, Simón Bolívar, Anteación Cenob, y este, y la Bastida Ochoa. Dicho terreno actual está desperdiciado con las apariencias de un terreno baldío, que puede generar uso a vagos y drogadictos. La construcción de la aula de usos múltiples, podremos traer diferentes cursos de programas de impartirán sistemas de DIF a los mismos direcciones de seguridad pública, toda para apoyar el desarrollo de la de los vecinos y la y alrededor del sector. Esperemos que tomen en cuenta nuestra propuesta, ya que al finalidad de este proyecto es solo ayudarnos a los vecinos y a la colonia, sino también a los vecinos del de al alrededor de nosotros. Si más o momentos esperamos que se tome esta propuesta, al primero todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. La Secretaría de Desarrollo Social y la Gerencia Municipal le darán seguimiento, así como la Comisión de Participación Ciudadana, de Acción Social y de Hacienda darán seguimiento a su petición. Gracias por su atención.